Ah, pobre Sefi. Acababa de salir del hospital para llegar a descansar a su casa. Kemal, llámame para lo que necesitas. ¿Hijo? ¿Qué sucede? Nada, mamá. Nada. Ya me voy. Iré a limpiar la tienda. Es un desastre. Kemal, ¿quieres que te ayude a limpiar? Gracias. Lo haré solo. Nos vemos. Adiós, cariño. Verad, ve con él. Nos vemos en casa. Dame eso. Pero... Verad, no importa lo que diga. No lo dejes solo. No sé ni por qué ayudaste a cantar. Es tu hermano. ¿Eh? Vamos. Ve. Escucha. Desarrega la conciencia. Dame. Apúrate. Necesito una fortuna para poder arreglar aquí. ¿Y el dueño? Él quiere su dinero. Vendió la fianza a un usurero. Complicado. ¿Sí, diga? Kemal, escúchame. Iré por el dinero hoy. ¿Hoy? Quedamos que en diez días. Ya no es así. Es para hoy. Iré más tarde. Dijiste diez. Cumple tu palabra. Eso ya no me importa. Tenlo listo. O me molestaré. Y tú sabes qué pasará. Te dije que no y no me amenaces. No me importa. Haz lo que quieras. Estúpido. En serio te amenazo. No me puede hacer nada. No me importa. No me importa. No me importa. ¿Qué quieres? Dinero. En diez días. ¿Desaparece? No. Lo necesito hoy. Dile a tu jefe que cumpla su palabra en diez días. No lo creo. No lo creo. ¿Te crees muy malo con eso en la mano? Págame ya. Vete de aquí o no respondo. Lárgate. No lo creo. Dile a tu jefe que tendrá su dinero en diez días. Ya deja de molestarme. Parece que no escuchas. Me pagarás hoy. ¿Escuchaste? Escucha, ya déjame en paz. O si no, te voy a matar. ¿Qué mal? Ya, ¿vas a pagar tus deudas? Si no, te mataremos. ¡Ah, Dios mío! Tuviste suerte en esta ocasión. No pasará lo mismo la próxima vez. Ten el dinero o no dudaré en matarte. Salgamos de aquí, chicos. ¿Estás bien? Sí. Todo gracias a ti. Anda. Gracias a todos. ¡Pues a Joker, a todas partes, impairedás. ¡Pues a Joker, a todos!